...que dentro de pocos días, el 28 de noviembre, se van a cumplir los 40 años. Roberto, muy buenas noches para M1220, Independiente Gran Cambrón. Buenas noches, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muchísimas gracias. Vamos a recordar a todos tus compañeros de aquí en la novedad del partido, San Lorenzo e Independiente, Independiente 9 y San Lorenzo 1. Bueno, Independiente formó con Toriani, Rubén Navarro y Tomás Rolán, Roberto Ferreiro, Pafit y Maldonado, Bernao, Mura, Vázquez, Mario Rodríguez y Zaboy. San Lorenzo estuvo con en el arco Agustín Girusta, Alberto Mariotti y Silvio Ruiz, Raúl Pérez, Roberto Telch y Rafael Alberch, Héctor Zapundo, Oscar Rossi, Eladio Zarate, Héctor Meira y Casano. Muy bien, los goles de Independiente fueron señalados por... Los goles de Independiente los hicieron Zaboy a los 30 y a los 44 minutos del primer tiempo, y en el segundo tiempo a los 19 Bernado, a los 29 nuevamente Zaboy, a los 30 Vázquez, a los 35 Mario Rodríguez, 38 Bernado, 41 Zaboy, 43 Rossi de San Lorenzo en contra. Muy bien, Roberto, ¿qué recordás de aquel partido tan extraño, verdad, que incluso terminó con un temporal en la cancha de Independiente? Bueno, hay que recordar lo previo a esto, hace una semana, donde nosotros jugábamos como local frente a San Lorenzo, que en ese momento era un gran equipo, dos semanas antes habíamos jugado con River Play en cancha nuestra, River venía primero, nosotros a un punto nuestro, recordemos que en esa época el campeonato era por dos puntos, y a los novedades, ¿no? Así es, sí, campeonatos largos que son los mejores que hay para mí, ¿no?, en la práctica del fútbol y en los torneos de cualquier país. Bueno, vinieron a jugar en cancha nuestra, los River Play, le ganamos 2-1, pasamos a la primera posición, jugamos un partido más que no recuerdo con quién fue, si fue con Argentinos Juniors. Sí, con Argentinos, sí. Este, y, bueno, ganamos, seguimos primero, y River ganó también, este, seguían a un punto, y bueno, el último partido en cancha nuestra, era, nuestro rival era San Lorenzo de Almagro, que en ese momento tenía un gran equipo, este, yo la verdad, este, en la semana se venía hablando mucho de, de este partido, en el cual, este, se hablaba de que San Lorenzo iba a venir a, incentivar o jugar frente a nosotros, este, nosotros era un equipo que estaba, muy bien preparado, muy fuerte como local, y no pensamos, este, en absolutamente en nada, si venían, si venían incentivados o no, el equipo contrario, nosotros creíamos en nuestras fuerzas, que, como local, era muy difícil que seamos derrotados. Bueno, se hizo un partido, eh, intenso en los primeros minutos, San Lorenzo se pone 1-0, después, este, nosotros pasamos a, a ganar 2-1, y a partir de ese 2-1, fue otro partido. San Lorenzo, trató por todos los medios, de ensuciar el, de ensuciar el partido, Beira, finge una, finge una lesión, en la cual, este, eh, lo sacan de la cancha, es internado, eh, se habla muy mal de, de la defensa de Independiente, que decían que, que, eh, éramos exagerados, en la centrada, en la disputa de, de pelota, lo único que puedo decir, es de que, después de ser internado, el jueves, jugó un partido amistoso, creo que fue en Chile, en Chile, exactamente, bueno, eh, esa es una prueba directa, que se fingió, este, y bueno, eh, pasamos a ganar 3-1, el refiero Velarde, este, un, un juez que, merece el respeto, eh, de todos nosotros, porque, eh, se dio cuenta, de que, San Lorenzo estaba, ensuciando el partido, y bueno, eh, nosotros sabíamos, de que, si ellos, eh, iban a tratar de ensuciar, y nosotros se nos presentaban, a hacer los goles, los íbamos a hacer, hicimos 9, y podíamos haber hecho, eh, algún gol más, eh, no, no, este, corrió por la cabeza nuestra, eh, dejar de, eh, de atacar, ni nada, porque, eh, nosotros, era un equipo de, yo siempre digo, que un equipo de hombres, que fue la base, de todo lo que después Independiente, eh, hizo a través del tiempo. Perfecto, está aprobado, y lo invitamos a ser un nuevo colaborador, y comentarista de este programa, el próximo domingo. Pipo, fuiste el director técnico de campeón mundial, el primer campeón mundial, al 1973. Sí. Dentro de horas, nomás se cumplen 40 años, ya que es de inolvidable conquista. También es cierto. Sí. Contanos un poco, tu sensación a estos 40 años. Bueno, este, seguimos, yo digo que seguimos, este, lo, no las glorias, sino que, eh, los viejos compañeros, que todavía, nos seguimos queriendo, nos seguimos viendo, nos seguimos preguntando cómo estamos, con la familia, todos, este, que nos juntamos siempre para, para tomar un café, y, y hablar, este, eh, de todo lo que nos ocurre, desde que nos juntamos, a, a la fecha. Y eso, este, es muy bueno, porque ese equipo, eh, fue el que decidió, eh, ir a jugar a Italia, un partido solo, porque, la comisión directiva, fue la que nos dio a nosotros, la autorización, para decir, si jugábamos o no jugábamos. Y este era un equipo de hombres, un equipo que estaba muy bien estructurado, un equipo que, este, sabía el funcionamiento que buscábamos todos, y, y bueno, llegamos a, llegamos a Italia, y, y bueno, teníamos, eh, una defensa, eh, muy experimentada, y, y después de la mitad de la cancha, hacia adelante, teníamos, eh, un par de atrevidos, que, este, en cualquier momento, podía, eh, frotar la lámpara, como, como un bachillo del trono. Así es. Bueno, Pipo, te agradecemos muchísimo, ya sabemos que han tenido un homenaje, con el Plata, otro en Villaliza, en fin, y ahora la gente de la agrupación independiente, está también preparando un homenaje, lo mismo que la gente, las relaciones públicas del club, para todos ustedes que bien se lo merecen. Un gran abrazo, y tu saludo para la gente independiente, y tu saludo para el campeón. Bueno, eh, gracias por el, el recuerdo este, eh, me siento honrado, tanto yo, como, debió hacer llegar a mis compañeros, como no, esa época, eh, todo esto, y, y bueno, eh, a la gente, decirle que tengan fe, que, eh, esto que estamos viviendo ahora, no, no lo teníamos pensado, el equipo se está rehaciendo, se está adaptando a, a la categoría, y, y bueno, todavía falta una rueda y, y dos partidos, y, yo pienso que, eh, en poco tiempo, el independiente está, está, este, eh, demostrando que está para, para ascender, así que, eh, quiero que lo sigan alentando, como lo están alentando, y, y bueno, que, eh, esto que están viviendo, que hagan, que hagan de cuenta de que fue, este, un, un tropellón y nada más. Un gran abrazo, Pipo, muchas gracias. Chao, Daniel. Buenas noches, muy amables. Acá estamos con el gran campeón, el gran poder.